Casi un 84% de la población mayor de 12 años, de la población vacunable, está inmunizada con una dosis. Y un 75% de esta población está inmunizada del todo, con pauta completa. Si tomamos, por otro lado, como referencia el total de la población, hay una cobertura completa del 65%, con un reparto que está bastante equilibrado por grupos y tramos etarios y por otros grupos y espacios de riesgo, espacios sensibles. Sobre esto ya trabajamos en un inicio y también vamos a insistir en un proceso de continua actualización, incorporando lo aprendido, el aprendizaje compartido que ya vamos acumulando y haciéndolo además esto no solo en Navarra, sino en colaboración con otras autonomías en el marco del Consejo Interterritorial de manera coordinada. Los datos, como decía, son realmente buenos, pero siempre son datos mejorables. Los porcentajes alcanzados en todos los tramos y zonas son una muestra del enorme mérito de la sociedad navarra y de sus profesionales sanitarios, que han protagonizado desde enero un despliegue sin precedentes. Pero no son suficientes para que pasemos la página de la inmunidad de grupo de la que tanto hablamos. Está claro que tenemos que seguir insistiendo. ¿Por qué? Porque yo creo que las razones son evidentes. Si algo ofrece pocas dudas es que la vacunación nos ha marcado una diferencia notable entre unas olas y otras. Y la eficacia de las vacunas para disminuir contagios, ingresos y fallecimientos es desde luego incontestable, aunque es sabido que la protección de las vacunas no es total y que no hay que bajar la guardia.